creo que es mi gente estamos aquí en un nuevo vídeo como ve que hallamos el aire con la que hicimos ustedes vieron la muestra de nada a ver si en verdad salió buena vamos a ver si nos llamó una con ella le pusimos un lado rosado ustedes vieron porque en el medio de una flor y una flor estrella y le damos una para arriba con ella conseguimos una funda que ustedes la ven verdad miren miren que funda eso parece un cristal eso es transparente de verdad de verdad natural vamos barrio vamos a ver qué hacemos repos vamos a ver si pecamos algo y temprano a ver si la llevamos durísimo ahorita me gusta mi gente activa la campaña de edificaciones apoyen el contenido que le tenemos día a día bueno mi gente acabamos de subir a la azotea como pueden ver vamos a ver qué pecamos vamos a ver qué hacemos mi gente que yo creo que hay paren o bulto volando y eso que miren es ahí mismo que lo que es mi gente hay un bulto y alta que está esa te apure que nosotros vamos a hacer tu lío como experimentar la chica la verdadera chica que seguimos la niña como si se va de una vez o mira es la primera vez que se vuelve ya de una vez y otra monta de tigra o sea fue una vez fue hoy de una vez están llegando a cubrir la de nosotros y hay que bajar un tan rápido y si me manda lo que queremos es en esta vuelta rifón que balas ya no te confíes que llevarte la que vamos a llevar de la que vamos soy mi gente una vez estamos guisos estamos llegando tenemos tenemos un día que no las llamó como a ver qué tal no va hoy con la nueva que hicimos la plantilla de nosotros mirenla ahí mi gente estrellita que hicimos no hay chico hay ahí que le queremos un lío ya no nos agarrar todavía mi gente le me gusta los vídeos ahora está mandando es la que está mandando es no hulto loco nosotros siempre estamos puestos también déjalo que vengan que la muestra es un lío mi gente no la queremos rodear de hilo porque no queremos que más queremos tratar de llevándola no la queremos empaquetar por el hilo que no tenemos mucha hoy vamos a ver si comenzamos a llevárnosla bueno vamos a ver qué es lo que parece que sí que están en miedo rayfón ay 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 bueno están en peda mi gente de hilo loco yo quiero tratar de llevarme una yo creo que se es muy grande muy grande delante de nosotros yo no sé que eso pero yo sé que es muy grande delante de nosotros loco bueno yo creo que está enredada mi gente ya yo creo que la traemos ya mi gente ahí sí ahí sí mi gente estamos estamos en jaladera ahí sí pues empaquetar el hilo se queda aquí empaquetar el hilo se queda aquí ni lo voy a cortar el vídeo para que yo vean que así que no la llevamos agarra el hilo empaquetar el hilo ojalá lo de una vez a la tú lo que tú puedas ahora tú lo que tú puedas a hacer lo que tú puedas a hacer los dos si tú puedes hacer lo todo donde hemos sentimiento mi gente tenemos que todo de aquí se me cayó la gorra y de a lo dale no andamos en centro y vamos llevándola de una vez no bulto mi gente ya manga pero que es una h hay mi madre pero que fue una h que el tipo de hizo y yo va que ando diga que es que una h la chichigo ahora porque me di cuenta mi gente que una h ella fue una h que no llevamos me loco hay mi madre madre para la sombra para yo besa que yo no la estaba viendo bien y por qué no le quita el diseño la de nosotros qué pasó ahí h de más reglado mi gente el diseño porque ustedes ustedes vean como que se le pone es una funda que no hay que ponerse la por abajo corte un cero redondo y por el trabajo el diseño ya y ya con ese color mi gente se ve bien pasa que cuando la llamó con ella la primera del día una h mi gente denle me gusta el vídeo suscribanse activa la campanita notificaciones y por el dando el hilo que jalamos mi gente eso es todo el tiempo no andamos en sentimiento tú sabes bueno mi gente desde ya de central ahora que no llevamos la moda para arriba a ver que lo que como ve que lo que le pusimos el hilo de nosotros y un pedazo del que no la llevamos cuando le voy a la mentira le jalamos un poco de hilo bueno se fue de una sache o por también te da mi gente sache puede una vez sí está nítida con esa tubalaje ahorita por nosotros tenemos una blanquita también chiquita en la casa mi gente denle me gusta el vídeo suscríbanse apoyen el contenido hay que lo que con la h ahorita tú vas allá con ella se la llevo de una no gusto controlando la h miren la h mi gente como la tiene la está dominando porque te saben que sonora de nosotros la está controlando para ver si ahorita el poder allá con ella no 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 pero se mete durísimo para los lados bueno de boca bueno parece que se quedó la hache mi gente cayó a no viene para arriba que lo que subió mentira la hache está todo bueno mi gente aquí tenemos rifón como que está haciendo los frenillos a la planta derechito vamos a seguir lajeando con ellos ahorita vamos a hacer primero con la hache vamos a guardar eso para último no es verdad sí porque la hache está todo este tipo la controla está bacanísimo si la está arreglando porque tú sabes que son de nosotros él está viendo a ver qué es lo que la plantica él está ahí volando la hache mira ballena ustedes vieron que esa fue la que hicimos ayer en la noche y ya las llevamos con ella hoy ya no llevamos una y una hache entonces no la noche para que hay un del pavé en la hache en donde viene los menores sí porque yo no la mandan a nosotros o la que hicimos ayer el estrella con el diseño por fuera yo nunca había hecho eso de casi eso fue lo que es lo que yo mandas la uno a cada rato tú sabes ya uno tiene que hacerla porque son las que se están usando porque se la llevamos le dimos todo le dimos todo fue hasta yo le di y yo también un azul y se le cerró a un billón no sé si era de un billón no lo dudes de un ching que sea de él y y en la hache mi gente yo la tengo en la mano la que se llama referente lo que se queda delgante leya serenita ahora estamos viendo muy durísimo ay mi madre que le dio mi gente estamos en la sombra ustedes saben esperando a ver si nos mandan una si a junio sabe que él es duro si él se la lleva durísimo también con la hache estamos poniendo las ya para que le dé durísimo la gente si la tenemos viva si no viene un salido y no manda uno a la misma con la que va con gilet si como único que nos ven que ven así no tiene valor pero que lo que hace que hice con lo que suban una y una vez no bulto para que suban una para ver que lo que es que le vamos a dar durísimo eh que forcen para ver si ellos saben hacer que hice de verdad para que forcen verdad para lo que les gustan para lo que les gustan decir que compras esa mentira tu es esa tu mimita que te voy a sacar tu bol jajaja vino decidido y llegaron si es una hache por aquí por eso llegan decidido que lo que es que lo que es menor diga que es Junior que es Junior no lo corre jajaja jajaja Junior va a volar hermanito una ahorita va a hacerla por el plato Junior va a volar ahorita que es Junior no lo corre vale Junior va a volar ahorita Junior es duro eso sobra eso Junior es duro loco Junior es duro miren la plantica ahí como que se mete para todos lados bueno chichico ahorita es la tarde para que la mande para bajarla para el plato porque siempre que hay aquí yo no se por que le dio si bueno mi gente ahí esta la hache no burto ay el sache esta loca el sache se va para todos lados wey mi gente se mete para todos lados wey sache no anden eso te están viendo no burto hace mucho que no conseguimos una hache que vuele así ni una vez no coja lucha para volar no 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video